Era un poema bastante triste que se llama Después de Todo, pero que espero que cause un poco de alegría porque después de todo siempre hay algo. Fue un poema escrito, yo calculo que en 1970 más o menos, un poco pero en monitoreo. Después de todo, después de todo nos volveremos a encontrar. El verano tenderá sus manteles en el suelo para que dispongamos nuestras provisiones. Tú seguirás bella, como la canción El vino de mediodía que el loco tocaba en la leñera. Después de todo, hay tantas y tantas tierras. Yo no me impaciento. Tenemos todos los años del mundo para recorrerlas, hasta que de nuevo estemos juntos. Y tú me contarás que una vez me conociste en un pequeño planeta que yo no recuerdo. Un planeta llamado Tierra. Y vas a hablarme de casas visitadas por la luna. Milites de puestas a los hipódromos. Nuestras iniciales dibujadas con tiza blanca en un muro de un demolición. Equivoquémonos todo lo que queramos. La Tierra del desamor no existe. Hasta el gran gesto tuyo de mostrar la magnolia de una plaza de barrio. Tu cabeza en mi hombro. La clara música de tu cuerpo. Un gesto de estar de hace todo. Cuando la casa se incendia, su vida sigue entera. El agua ha echado un cuaderno. El alfiltro sobreviviente de la ajedrez. En otro lugar, lejos de esta tierra desde su tiempo, espero tu rostro. Donde se reúnen todos los rostros que ha amado. Como comenzaremos a ser otra vez los desconocidos que hace años se miraban y miraban sin atrever a decir que iban a amarse. Aunque nunca se explican los poemas, quiero decir que este poema es una alusión a una canción que se llama El vino del mediodía. Dice, como la canción El vino del mediodía, que el loco se tocaba en la arañera. Es una alusión a un cuento que le gustaba mucho a esta amiga mía. El vino del mediodía. De Catherine Ann Porter, una gran escritora norteamericana. Que parece un sueco loco que todas las tardes toca la canción El vino del mediodía. La arañera. Donde él era empleado. Islas de luz flotan sobre el pasto. Homenaje a Virginia Woolf. Debo caminar entre los álamos a recorrer la orilla de un río en que la copa de los árboles se unen como amantes en el agua. Caminamos a la luz de las llamas. La intimidad del cuerpo de uno es una persona. Y si corrijo lo escrito, Neville, la muchacha, pensará en Bernard. El interpretado papel de escritor Bernard. Pienso en su biógrafo. Lo que es verdad. Bernard. El hombre que llevaba una libreza en el bolsillo para escribir notas. Frases sobre la luna. Eh, llame al camarero. Paga la cuenta. Debo signos. Deber. Debo. Detesto esa palabra. Empecé a leer aburrido ese libro. Y no pude dejar de pensar en ti. Pero lejos. Ahora. Rodas había escrito. Y las de luz. Los tan sobre el pasto. Era en la quebrada del pobre. Cerca de ahí hermoso. Y la vergiria wolf. De grandes ríos con su mirada azul. Y un amor recién venido. Me hace correr cerrar las páginas del libro. Para escribirte a estas pobres líneas. Desoladas y llenas de amor. Como las heridas que me infligen a los mejores amigos. Y las horas se rompían por ti. En mares donde nunca he estado. Hay que llamar al garzón. Pagar la cuenta. Debemos signos. Debemos. No me gusta esa palabra. Debo. Oigo esa palabra. Dejo en la mesa las olas. Entregas al desprecio o a la indiferencia. Camino hacia donde me espera lo ajeno. Con ríos de un dominó. Y familias. Y familias. Que salen. A comprar. A comprar dulces. Y sigo. Escuchando lejanas campanas. De la iglesia de la ciudad. Pero de qué ciudad. Un campesino me confunde con un maestro primario. Y me llevo hacia el pueblo. Conversando sobre la sequía. El precio de los limones. Y las paltas. Pienso que como ven Bernard. Tengo un biógrafo. Es un muchacho de una chica. Que espera mi muerte para escribir un bestseller. Pobrecito. Las tordos vuelven. Hacia todas las tigueras. Y las gaviotas. Se rastran. Se rastran. Se rastran. Mañana espero ver. De nuevo. Y las de luz. Flotando sobre el pasto. Como la que esperaba. Este día. No el martín del domingo. El domingo más corto de todos los días. Destierros. Susana León. Vive en el verano. Con nieve de Oslo. Restaurando antiguas muñecas de porcelana. Y publica su libro de poemas. La última carta del año. Gabriel Barra traduce a Pasternak al sueco. Gabriel Barra. Mi amigo de Lautaro. Por supuesto mis hermanos y sobrinos. Mis hermanas comen empanadas los domingos. En Estocolmo. Mi madre. En Javier Fala. Escribe a los 77 años. Poemas sobre el perdido hogar de Lautaro. Mi padre. Escribe sobre su infancia en Victoria. Y sigue cantando lo internacional. Pero bajo. Como siempre. Bajo una bandera chilena. Y piensa en la grandeza de Stalin. El vencedor de Hitler. Y de los nazis. Un profesor rural de Imperial. El vendedor de boletos en Laponia. Cameron de Malmo. Publica 50 poetas en el exilio. Jorge de Adenayamca. Enseña de los tangos. En Berlín occidental. En fin. He recibido cartas de México. Mozambique. Hungría. Rumania. Francia. Perú. Inglaterra. Tantos y tantos países. Perdóname mi amigo. Que no les haya contestado. Van a comprender. Que para mí. Nunca han salido de Chile. Ahora estoy. En el molino del ingenio. Que todo el mundo. Inmediatamente. Ahí está. Vive en el ingenio. Donde vivía la Quintarala. Todos piensan en la Quintarala. En puras cosas. Que existieron. Pero que ya no existen. Lo único que existe. Es el hotel nube. Que existe en todas partes del mundo. Incluso. En el molino del ingenio. Es un poema escrito. Hace relativamente poco tiempo. Y. Me parece que no lo he publicado nunca. Tal vez en Norteamérica. El único país donde han decidido publicarme. Sobre todo en el oeste. Como corresponde. Es un poema que se llama Hotel Nube. He conocido un hombre. Que pensaba ser perseguido. Por la policía de todo el mundo. Cambiaba de trenes. De buses. Y de bares. Es confiaba de su sombra. Adormilada. He conocido un hombre. Buscando algo. Que lo protegería. En cualquiera parte. He conocido un hombre. Que sin saber por qué. Siguió un cortejo lúdude. Escuchó. Bajo el sudario de la nieve. Una voz que lo llevó a los del Nube. Nube también creía llegar. Sin dejar rastros. Y tras hacer la señal. De los vagabundos. Todas las puertas se abrieron para nosotros. En la sala de los pasos perdidos. Hay gente esperando nuestra llegada. Ni siquiera ocultada en el cuchillo. Bajo sus mangas. Bendecidos por un poder sin gloria. Este es un poema. Que uno de los pocos poemas míos. Que no lo escribí yo. Que me lo escribieron prácticamente. Dedicado a Henry Triss. Un poeta galés. Los tres primeros versos son de él. Adaptado por mí, por cierto. Pero él empieza diciendo lo siguiente. Yo despierto. Despierto para soñar. Y el poeta me dice. Y yo empiezo el poema entonces. Que se llama El bosque mágico. Y el poeta me dijo. El bosque está lleno de crepitantes pasos. El bosque está lleno de agonizantes chillidos. Nadie va a entrar esta noche a ese bosque. Allí entré. Encontré a una mujer de ojos de sílex. De uñas creciendo con mestosas orugas. Su pelo tenía el color de las hojas sintomnes. Y una rama la guiaba como sabia serpiente. Ella me cantó nuevas villanelas. Y mostró el dragón que la protegía en el aire. Un jabalí defendió con sus dientes mi mente. Y supe que una risa oculta se burlaba de mí. Ella me hizo dejarme muletos sobre una tapida. Y mostró cómo matar mis amadas alondras. Con una mueca. Un silbido. Un susurro. Con una hoja transformada en licor prohibido. Ella me preguntó mi nombre. Y el nombre de mi casa. Yo solo nombré el libro de los libros. Ella me dijo que podíamos dejar el bosque. Y el baile de los reyes del valle de la luna. Yo vi sus ojos volviendo su ogueras implacables. Vi sus... Vi sus uñas creciendo como amenazantes culebras. Recordé de golpe los rezos de mis altepasados. Me encontré solo en mi tierra natal. Para hablar sobre un poema hay que leerlo de nuevo. Pero aquí hay varias cosas. Hay una... Hay algo que está... No diría en la astrología. El silbido es... Que... El personaje... El poeta que enditrice, el poeta muerto, le dice... Al que despierta que no salga al bosque. Porque el bosque está lleno de amenaza. No le dice cuál es la amenaza. Le dice que no hay que enterar nada más. Entonces él encuentra una mujer con ojos de silbido. El silbido es la piedra de sacrificio. La piedra más hermosa, pero la piedra que usaban los aztecas para sacrificar. A sus víctimas en la noche. Entonces eso ya es una referencia cultural. Aunque no hago referencia cultural. Ahora cuando hablo del dragón, el dragón es ella. Porque es una serpiente alada. Una mujer de ascendencia a origen. Ella es de ascendencia europea. Es un dragón con ala. Y el signo del dragón en la mitología china. Yo soy jabalí. Y el jabalí defiende con sus dientes mi mente. El jabalí es un animal un poco lento, pero que defiende mucho. Que sabe detectar que no van a hacer daño. Por eso me defiende del inconsciente. El dragón es el inconsciente que quiere hacerme volar. El jabalí quiere tenerme en la tierra. Eso quiere decir... Para descifrar el poema como sueño hay que descifrarlo así. Ella dice que... Dice que yo tengo un amuleto. Entonces ella me pide que yo lo deje sobre una lápida. Una lápida en un bosque. Y una lápida en un antepasado mío. Para que yo no tenga protección de ningún antepasado. Y pues me dice de verdad cuál es mi nombre de verdadero. Y dónde vivo. Y yo le digo que eso lo sabe solamente el libro de los libros. El libro de los libros. El libro de los sueños. Y entonces ella se pone amenazante. Ella me va a matar. Pero yo me recuerdo los rezos. Rezos de niñez. Y me encuentro de nuevo en la tierra de los antepasados. Solo. Esa es la interpretación digamos. Un poco. Cosmológica un poquito. Y un poquito astrológica. No es un simple poema. Es un sueño interpretado. Pero yo creo que tiene un ritmo de poema. Tiene 14 silas. Tiene. Está hecho. De forma racional. Pero no es un poema racional. Porque Tel Nú es un poema muy racional. Es un poema que está cargado por un sentimiento contingente. Como está de moda decir. Un sentimiento que lo persigue a uno todos los días. Que uno siempre es inocente. Como el poeta Chico Béjar. Que cuando ve a un carabinero se pone pario. Aunque no haya hecho nada. O se pone colorado vergüenza. Aunque tampoco haya hecho nada. Ni miraba a una profesora primaria. Pero igualmente. Te siente todo el mundo. Te siente culpable de algo. Y que está pensándole algo encima. No sé todo el mundo. Pero es un sentimiento que está muy presente. Estamos viviendo en un hotel nube. En un hotel donde cualquiera puede matarnos. Puede hacer cualquier cosa. Con nosotros. Sin que nosotros sabamos ni siquiera por qué. Y eso es algo que existe en realidad. Este poema es un poema. Escrito bajo la influencia de una película. Que vi en Nueva Tine. De los años 40 yo creo. En la octava de los años 45. Que me llamó mucho la atención. Porque se llamaba. El Club de los Corazones Solitarios. Donde se juntaba gente que no conocía a nadie. En una ciudad. En Estados Unidos. Y tenían una inicial. Que se llamaba Corazón Solitario. Y se encontraban y bailaban. Y decía. ¿Cómo puede en el mundo gente que tenga el corazón solitario? Después me di cuenta de que existían realmente. A través de una experiencia propia. A lo mejor. Por eso el poema se llama. Hoy soy un miembro del Club de los Corazones Solitarios. Y esta noche. O anoche. Mientras le llamamos a Prenley. Me di cuenta de que Prenley me gusta en cierto modo. Porque representa. Esa cuestión de ser miembro de un Club de Corazones Solitarios. Que nos va a llegar a todos de pronto. Nos llegó. O va a dejar de llegarnos. Hoy soy un miembro del Club de los Corazones Solitarios. Hoy soy un miembro del Club de los Corazones Solitarios. En la clínica espero, aburrido, el desayuno. Mientras mi compañero de mesa mira el mundo recién blanqueado. Y comenta riendo una película de gángsters. Nunca te envié ni siquiera una postal. No sé por qué me acuerdo de ti. Debes estarle dando desayuno a tus hijos. ¿Cuántos son? ¿Te parece alguno a mí? Debes haberte casado con un profesor primario. O un jefe de correos. Pasa la huerta y hablas con tu padre. Sobre tu madre. Sobre tu padre y tus amigos muertos. Que deben estar en el cielo jugando brisca rematada. Tras dejar como herencia casas. A medio de morir saltando. Yo antes de ir al liceo te hablaría. Bien del peor alumno del curso. El partido de fútbol que ayer ganó el Águila del Barrio Norte. Yo no sabía. Que iba a viajar bajo tantos cielos agonizantes. Y que en ningún país hallaría alguien que compartiera mi silencio. Yo no sabía que iba a cumplir 50 años sin nadie. Y por eso te veo mientras espero el desayuno. Nosotros reías en el puente cuando te decía que no moriríamos en Nápoles. Que en el Sena te obligaría a subir a un botomuch. Tú vuelves a hacer hablar a la cocina leña. Tus días pasan como si no pasaran. Son el torpe de huelles que tu hermano llega a la feria. Yo seguí escribiendo versos tontos que debería echar al fuego. Hoy soy un miembro del producto de los corazones solitarios. En realidad es un poema un poco injusto porque lo escribí cuando cumplí 50 años y estaba en una clínica. Que no era de corazones solitarios, sino de corazones demasiado llenos de gente. Querían estar surros. Mi compañero de mesa miraba una película de gangsters. Pero en realidad no había nada. Él miraba la película. Era una clínica. Pero no era un ambiente desagradable. Entonces yo me puse a pensar en alguien que pasaría si yo me hubiera quedado en el pueblo. No hubiese estado en esa clínica seguramente. Hubiese sido jefe de correo. Mucho más interesante. Este se trata de un poema llamado A un viejo poeta. Título que seguramente cambié. Porque ningún poeta es viejo. El poeta es siempre adolescente. Pero me recito en mi manera con mi voz catarrosa De viejo soltar criollo Cantando Jorge Tellier A un viejo poeta Tú Que era nada Sabes más que los muertos Tú Que temblabas sobre el papel en blanco Acuérdate que el tiempo Es no llevar archivos Acuérdate del tiempo De no llevar archivos A mí no me conmueve en esta línea Qué fácil lo cambiaría Por un oro invisible Tú Que temblabas sobre el papel en blanco Acuérdate que Que no escriben Cuando quizás gana Que nunca Han renegrado una sola palabra Que no esperan ya oír el canto de los tripulantes He encontrado nada En los brazos desnudos He encontrado nada En el llanto de un recién nacido He encontrado nada En flippers Y museos Tú Que era nada Sabes más que los muertos Ahora Pequena explicación Más larga De todo el poema junto Tú Que de la nada Sabes más que los muertos Entre comillas Es un poema de Estefan Mallarmé Gran poeta simbolista Junto a Belén Y a Rimbaud Todos lo sabemos Todos los ignorantes lo sabemos Él temblaba mucho sobre el papel en blanco Decía que no podía escribir La cárcel El duelo O La tristeza de perder todo Mejor no llevar archivos Llegar memoria Aquí hay una cosa Sobre Gustavo Gustavo Fodéquer Ni el vuelo de las golondrinas Cada vez más oscuro ¿Se acuerdan ustedes De un poema De chicos? Volverán Las oscuras golondrinas Un tiempo cada vez A regresar A regresar Yo digo No 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 voy a volver Me voy a traer oro Las golondrinas A mí me vuelven oro Me traen tristeza Me traen oro No hay que temblar Sobre el papel en blanco No hay que temblar No hay que temblar No hay que temblar No hay que temblar Y aquí hay otra frase De Matarme Dice Pero yo me calmo pensando Que oigo el canto De los tripulantes ¿Quieres partir de otra parte? Yo digo No Me quedo solo Encontré la nada Busqué la nada Uno está En los brazos desnudos Un brazo desnudo Es la nada No hay que temblar No hay que temblar No hay que temblar No hay que temblar Porque no significa Quiere estar vivo Y quiere estar veros Y quiere estar muertos Los freebers Y los museos Son iguales Tactos digitales Tactos Los cinco sentidos Que son seis Y de nada Nadie sabe más Que los muertos Los amantes desamparados Los amantes desamparados caminan de la mano por la noche Los amantes desamparados se separan en medio de la noche Sienten que su amor es infinito Como el rumor del río junto al parque Pero no tienen sino los parques y la playa Y en la tarde se sienten a besarse Escondidos de padres y vecinos Traen que su amor es luminoso Como un huevo blanco de albatraces Un espectáculo de nos ocultarse en las oscuras calles de tu barrio Traen que su amor es rico y joven Con el frío cada año se renueva Ponen en casa dinero Los mayores quieren marchitarlos Los amantes desamparados se separan en medio de la noche En el que cada uno de sus sueños de hecho sueña Con una mañana donde el mundo entero Iré a su casa Iré a abrir las puertas Para encontrarlos recibiendo a todos los vecinos tomados de la mano Si no me escribes Si no me escribes Me sentiré más solo Que Henry Ford Tiene un automóvil Hubo nazis Y una pobre charupa chicholeta Si no me escribes Me sentiré más solo Que un dictador se encuentra en Suiza O un obispo sin poder de descomunión Si no me escribes Me sentiré más solo Que un futbolista perdiendo un penal O John Gilbert Cuando un Ford El cine mudo Si no me escribes Se echaré al canal de Ruth Le haré el correo Cuando yo no era poeta Cuando yo no era poeta Por broma Dije que era poeta Aunque no había escrito Un solo verso Pero admiraba El sombrero ron El poeta del pueblo Una mañana me encontré En la calle con mi vecina Me preguntó si yo era poeta Y ya tenía 14 años La primera vez Que hablé con ella Llevaba un ramo de ilusiones La segunda vez Una animo en el pelo La tercera vez Un gradíolo entre los labios La cuarta vez No llegaba ninguna flor Le pregunté Si significaba eso Las flores de la plaza Que no supieron responderme De poco Mi profesora de botánica Ella había traducido Para mí El poema de escrita Fue un Molinstein A mí No se me ocurrió Darle nada en cambio La vida para mí Era muy dura No quería desprenderme Ni una hoja de cuaderno Tus ojos Disparaban Paras de amor Que leí de 44 Eso me daba mucho insomnio Me enterré mucho tiempo En mi pieza Cuando salí Me encontré en la plaza No me cerró Volví a mi casa Y escribí Mi primer poema Imposible escribir Con tan malo Yo sé Con calma nos descubrimos Y nos poníamos Y nos poníamos Y nos derritó No, 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 no Yo no recitaba Con su padre En época general Ya Y yo hacía caca Tomaba un palito Y se iba con caca Mi nombre en el suelo Y me han expulsado De la escuela Y se iba con mi nombre Con caca Y un palito Y me hizo un paciente Y le daba la plaza La gente liga Y le daba Ay, qué terrible ¿Y por qué esa situación Es tan caótica? Tan patológica? Está cagado No, pero nunca le había leído Algo tan mal Y ese, este poema ¿Dónde aparece? En un astro Y te juro Y te juro Y te encuentro Con una más mala historia Más ridículo No son malos Son ricos Ay, pero mami Mami No puede estar con mami 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 Como unista Mamá Y vos también ¿Por qué no es el plombre? Que es comprar naranjas Con los dientes Mamá Ay, qué terrible Oye, aulló Aulló Y el trambalde ¿Lo hizo usted? No, no fue más chido Todo corriendo No podíamos Uno fue aguantar De la revista De repente Uno empezó a la revista Y el otro Debió unos combos Aquí De carmen Claro Luego se lo vi De la revista De todo negro Con fombrero negro Con fombrero negro Y todo Mamá Mamá Madre Madre y padre Se me acuerdan ¿Y qué? Empezaba Sillán Sillán Tan lejos Sillán ¿No? Nunca más Volveré a Sillán O sea, tan lejos Tan lejos Por lo que ve A moler La raíz de almendro A comerme Todas las espinas A moler Todas las raíces Las espinas Y a moler La raíz de almendro ¿Qué almendro? Porque yo Porque yo Porque yo Porque yo Porque yo La raíz de almendro Y yo Sillán Está cagado ¿Ah? Está cagado Y tu padre Ha muerto Aquí le dedica En el cielo Practica Nomemática O Friagénica Y una vez que ahí Reboca Una presentación De un libro De Urizar Y me quedó Mío La presentación Con los poemas Como a 20 páginas Era la reiteración De los primeros Cuatro versos Todas Eso hace siempre Hay de Tomar un adjetivo Con el sustantivo De caja 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 Tiena O dable Maravillosa 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 Y pues Viene Llega Todo Lo Lo Pátina Para Para La caja Y Mujer Todo ¿No? Mucho De Soleno Soleno Es Música Ya es viejo Desde 1974 Ya no pasa nada Y publica dos libros cada año Claro Se prevenan todos ¿Ah? Hace los cinco Pero en el principal Cinco Cinco Creo que Debe Administrarla Acá Me Llega Extraño ¿No? Mamá 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 Con Todo Esto Con Con Todo Todo Terrible Lloraron las viejas gordas Lloraron las viejas gordas Lloraron las madres Y en el que sepa consolarlo Porque el lloraba también Se había vuelto la mamá Lloraron 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 Todas Con Gracias.